Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso del que video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el estiramiento en cada resorte para lograr el equilibrio del bloque de 2 kg. Los resortes se muestran en la posición de equilibrio. Bueno, entonces tenemos el siguiente sistema y vamos a introducir un nuevo concepto que son los resortes. Recordemos que un resorte es un elemento que se puede deformar, es decir, un resorte se puede estirar o se puede comprimir. El hecho del caso es que va a cambiar su longitud. Ahora nos dice el ejercicio que calculemos el estiramiento. En este caso estamos colocando un peso en el punto D que tiene una masa de 2 kg. El simple hecho de colocar este peso aquí, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este resorte se estire, este resorte se estire y este resorte se estire. ¿Cuánto se estiró cada resorte? Es lo que nos pide el problema en este caso. Ahora, para encontrar el estiramiento que se produce en un resorte, nosotros necesitamos dos cosas, o dos datos mejor dicho. Necesitamos la constante de elasticidad de cada resorte, que ya nos da el ejercicio. La constante del resorte AB es de 30 N por metro, de AC 20 N sobre metro y AD 40 N sobre metro. Ya tengo la constante de los tres resortes. Y el segundo dato que necesitamos es la fuerza que se está generando en ese instante, es decir, en cada resorte. Es decir, la fuerza en AB, la fuerza en AC y la fuerza en AD. Entonces nos falta el dato de la fuerza. Para ello nos van a servir las ecuaciones de equilibrio para encontrar la fuerza en cada uno de los tres cables. Recuerden que dice que el bloque se muestra en la posición de equilibrio. Quiere decir que ya se colocó el peso y una vez colocado el peso, estas son las distancias que se obtienen. Y con estos datos nosotros vamos a resolver el problema. Entonces, ¿cómo encontramos las fuerzas? Primeramente, con un diagrama de cuerpo libre. Como estamos en dos dimensiones, dibujamos nuestro plano cartesiano. En este caso, eje X, eje Y. A continuación vamos a identificar el punto donde choquen todas las fuerzas. En este caso ya sabemos que en los resortes hay fuerzas y estas tres fuerzas son concurrentes en un punto. Quiere decir que chocan en un punto y en este caso es el punto A. Este punto A va a ser el origen de mi plano cartesiano y vamos a comenzar a dibujar las fuerzas. La primera fuerza que siempre se debe dibujar es el peso. ¿Por qué? Porque no importa qué tipo de ejercicio sea, el peso tiene una característica en común, que siempre va a ser verticalmente hacia abajo. Entonces, como aquí tengo una masa de dos kilogramos, toda masa me genera peso y es que el peso se dibuja verticalmente hacia abajo. Entonces, en A dibujo el peso que va verticalmente hacia abajo. Ahora, aquí en AC tengo una fuerza y en AB tengo una fuerza. Entonces, aquí están representadas sus líneas. Ahora debo convertirlos en fuerzas, es decir, colocarles la flechita. Entonces, en este caso, por análisis, ¿qué determino yo? Si el peso está yendo hacia abajo, para que esto se mantenga en equilibrio, este resorte de AC y este resorte de AB tendrían que estar haciendo una fuerza hacia dónde? Hacia arriba en este caso. AC tendría que irse hacia arriba y AB tendría que irse hacia arriba. Y si se va hacia arriba AC para poder aguantar el peso del resorte, obligadamente tiene que irse a la izquierda, a la izquierda y hacia arriba. Y AB también, como va hacia arriba, obligadamente tiene que irse a la derecha, porque va hacia arriba, entonces esta fuerza sería derecha arriba. Y ya tendría la fuerza AC en forma de... Ya tendría la fuerza AC y la fuerza B de forma gráfica. A continuación, voy a dibujar sus componentes. Ya había dicho, esta fuerza se va hacia la izquierda y hacia arriba. Esta fuerza B se va hacia la derecha y hacia arriba. Aquí están sus componentes que había dicho anteriormente. Finalmente, cuando nosotros tenemos fuerzas inclinadas, como es el caso de AC y de AB, a nosotros el ejercicio nos va a dar su dirección, ya sea en forma de triángulo pitagórico o ya sea en forma de ángulo. Sin embargo, en este caso no nos da ninguna de las dos, pero nos da las distancias. Cuando nosotros nos da las distancias, tenemos dos opciones. O calculamos el ángulo para trabajar con los ángulos, o formamos el triángulo pitagórico, porque nos dan distancias. Esto depende del criterio de cada estudiante. En este caso yo voy a hacer lo que es por triángulo pitagórico. Entonces, ¿cómo se forma el triángulo pitagórico? Muy sencillo. Primero, dibujo un triángulo en cada una de las fuerzas. Aquí lo voy a dibujar. Aquí dibujo un triángulo y acá dibujo otro triángulo. Entonces, ahora vamos a llenar los datos de este triángulo. Primero se llenan los triángulos, estos lados se llenan con las distancias. Por ejemplo, esta distancia es la distancia vertical. ¿Cuánto es la distancia vertical? 3 metros. Coloco aquí el 3, no coloco la unidad. Esta distancia horizontal para la fuerza AC, ¿de cuánto es? De 3 metros. Perfecto. Vamos con el triángulo de AB. AB, la distancia horizontal, es de 4 metros. Solo coloco el 4. Y la distancia vertical de AB es de 3 metros. Solo coloco el 3. Estos se llaman triángulos pitagóricos, ¿por qué? Porque son triángulos rectángulos. Entonces, ya sabemos cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Por qué les digo esto? Porque en este caso, en un triángulo pitagórico siempre, sus componentes son los catetos. Y el lado que falta aquí va a ser la hipotenusa. Entonces, calculando la hipotenusa, para este triángulo AC, por ejemplo, sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto da, raíz de 18. Vamos acá. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada mejor dicho. De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser 5. Esto lo pueden verificar con esta ecuación. Pero bueno, con esto yo ya tengo su dirección en forma de triángulo pitagórico. Otra opción es que hubieran calculado el ángulo de aquí. Ya, como les dije, depende de cada estudiante. Listo con esto, yo ya sé que yo puedo encontrar la fuerza AB y AC aplicando las ecuaciones de equilibrio. Además, los datos que me dan el ejercicio son la constante del resorte AB, que es 30 N sobre metro, la constante del resorte AC, que es 20 N sobre metro, y la constante del resorte AD, que es 40 N sobre metro. Una vez terminado esto, yo puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo. Ya tengo la constante de cada resorte, así que ya puedo comenzar con el desarrollo. Ahora, el primer paso va a ser calcular el peso. ¿Por qué? Porque nos dan la masa del bloque. Pero esto es una unidad de masa, yo debo expresar todo en fuerza, todo en función de una fuerza. Entonces vamos a hacer el cálculo del peso, porque el peso es una fuerza. ¿El peso de qué depende? De la masa y de la gravedad. El peso es igual a M por G, masa por gravedad. ¿De cuánto es la masa? 2 kilogramos. ¿De cuánto es la gravedad? 9.81 metros sobre segundo cuadrados. Multiplico y nos da 2 por 9.8, 19.62 kg por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y ya tengo el peso. Seguimos con el desarrollo. Ya tengo la constante de cada resorte, ya tengo el valor del peso. Ahora debemos aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. En este caso, yo generalmente opto por la que tiene menos fuerzas. Por ejemplo, recuerden, las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En X, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo 1 y tengo 2. En Y, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Voy a ir por la que tiene menos fuerzas. Por una sumatoria de fuerzas en X. Y ya establezco, o sea, para mí, yo digo que cualquier fuerza que va a la derecha va a ser positivo. Y si va a la izquierda, pues obviamente va a ser negativo. Entonces, vamos a calcular cada una de estas componentes. Entonces, ¿cómo se calculaban las componentes? Esto ya lo expliqué bastante en el capítulo 2, no voy a ahondar mucho en esto. Entonces, primeramente, la componente en X de AC, primeramente es negativo. ¿Por qué? Porque va a la izquierda. Yo estaba diciendo que si va a la derecha es positivo, y si no va a la derecha, va a ser negativo. Entonces, para encontrar la componente de una fuerza, en este caso de AC, multiplico la fuerza total que tiene un valor de AC por una fracción. En esta fracción, recuerden, cuando nos dan el triángulo pitagórico, yo siempre debo multiplicar la fuerza por una fracción. Esta fracción se forma de la siguiente manera. En el denominador va el valor más grande, es decir, entre 3, 3, raíz de 18. ¿Cuál es el valor más grande? Pues raíz de 18. Y en el numerador va la componente que yo quiera calcular. Si yo quiero la componente horizontal de la fuerza AC, pues cojo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso es 3. Listo, vamos ahora con la fuerza AB en el eje X. En este caso, como va a la derecha, es positiva. Ahora, el valor de la fuerza AB, y como tengo el triángulo pitagórico, multiplico por una fracción. AB multiplico por una fracción. Esta fracción se forma así mismo como formé anteriormente. En el denominador va el valor más grande del triángulo pitagórico. Entre el 3, el 4 y el 5. ¿Cuál es el más grande? Pues el 5. Entonces, el 5 va en el denominador, y en el numerador va la componente que yo quiera calcular. Si yo quiero la componente horizontal de la fuerza, pues tomo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso tiene un valor de 4. Y listo, con esto tengo una ecuación con dos incógnitas. Cuando yo tengo una ecuación con dos incógnitas, en este caso AC y AB, tengo que despejar una de ellas, ya sea AC o ya sea AB. De preferencia se escoge la variable positiva. Voy a despejar AB. Entonces, como todo esto está restando, va a pasar a sumar. Ahora despejo AB. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, y el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Con esto yo sé que AB va a ser igual a AC por 15 sobre raíz de 4 por raíz de 8. Entonces ya tengo AB en función de AC. No puedo hacer más con esta ecuación. Vamos a aplicar nuestra segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, yo digo que la sumatoria de fuerzas en Y y digo que si la fuerza va hacia arriba son positivas, esto tiene que ser igual a cero. Recuerden que las dos ecuaciones tienen que ser igual a cero porque esto se encuentra en equilibrio. Entonces, vamos con las fuerzas en Y. Asimismo, AC es su componente vertical. Yo debo multiplicar el valor total de la fuerza, en este caso AC. Primero, es positivo porque va hacia arriba. Entonces sería AC por... Como yo tengo el triángulo pitagórico, multiplico por una fracción. Entonces, la fracción, ¿cómo se formó? De la siguiente manera. En el denominador va el valor más alto. Entre 3, 3 y raíz de 18 es raíz de 18. Y en el numerador va la componente que yo quiero calcular. Si yo quiero calcular la componente vertical de mi fuerza, pues tomo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso tiene un valor de 3. Para la componente AB vertical, así mismo, multiplico el valor total, que en este caso es AB. AB por... Como tengo un triángulo pitagórico, multiplico por una fracción. Y recuerden que es positivo porque AB va hacia arriba. En el denominador va la componente... Va la componente más... El valor más grande del triángulo pitagórico, que en este caso entre el 3, el 4 y el 5 es el 5. Y en el numerador va la componente que yo quiera calcular. Si yo quiero calcular la componente vertical, pues tomo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso es 3. Entonces, AB por 3 quintos y encontraría esta fuerza vertical. Y finalmente el peso, que ya sabíamos que primeramente es negativo, porque va hacia abajo y tiene un valor de 19.62 newtons. Entonces, comenzamos. Lo que yo puedo hacer aquí es reemplazar el valor de AB. AB voy a reemplazar acá. Entonces, AB, ¿cuánto valía? AB también vale AC por 15 sobre 4 raíz de 18. Y de una vez despejé este valor, porque es una constante, aquí en el miembro izquierdo está restando, al miembro derecho va a pasar a sumar. Perfecto. Resuelvo esta multiplicación y tengo lo siguiente. En este caso, como es difícil sumar en fracciones, lo que yo voy a hacer es expresarlo en decimales. 3 raíz de 18 es de... es este valor de aquí y 9 sobre 4 raíz de 18 es este valor de acá. Recuerden que para la explicación que yo hago, aquí siempre dejo cuatro decimales. Sin embargo, para la fase de cálculos que yo hago, utilizo la herramienta Excel y Excel utiliza absolutamente todos los decimales para el cálculo. Es por eso que su respuesta con la mía va a variar un poquito, pero va a existir una variación. Perfecto. Ahora sumo estos valores y yo sé que 1.2374 AC es igual a 19.62 newtons. Despejo AC, como este valor se está multiplicando, va a pasar a dividir, resuelvo la división y yo sé que la fuerza AC es de 15.8554 newtons. Ya tengo, ya conozco el valor de AC. Esta ecuación la puedo reemplazar acá. Entonces, AB va a ser igual, el valor de AC, que ya lo calcule, que es de 15.8554 newtons por 15 sobre 4 raíz de 18. AB tiene un valor aproximado de 14.0143 newtons. Ya tengo la fuerza en los tres cables, el peso, AB y AC. Entonces, lo que nos pide el ejercicio en este caso es el estiramiento en cada uno de los resortes. Ya tengo la constante de cada uno de los resortes, ya tengo el peso, que es una fuerza que se desarrollaba en este resorte y tengo las otras dos fuerzas. Con la constante y con las fuerzas yo ya puedo calcular su estiramiento. Entonces, la fuerza que se genera en un resorte tiene una ecuación. La ecuación es la siguiente. La fuerza en un resorte, en este caso en AB, va a ser igual a la constante del resorte, en este caso la constante AB, por el estiramiento, en este caso el estiramiento en AB. Yo ya tengo la fuerza, yo ya tengo la constante, lo que yo debo calcular es el estiramiento. Así que esto debo despejar. Como la constante está multiplicando, en el miembro derecho va a pasar a dividir al miembro izquierdo. Es decir, que el estiramiento que se produce en el resorte AB va a ser igual a la fuerza AB, sobre la constante AB. ¿Cuánto es el valor de la fuerza AB? 14.0143 N. La constante del resorte AB, 30 N sobre metro. N con N se eliminan y al hacer esta división, yo sé que el estiramiento en AB es igual a 0.4671 m. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debe estar expresada con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, sin incluir el cero, y el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el estiramiento en AB ha sido igual a 0.467 m. Lo que hice para AB voy a hacer para AC. La fuerza que se produce en el resorte AC va a ser igual a la constante del resorte AC por la deformación del resorte, por el estiramiento que se produce en el resorte AC. Como yo quiero esto, despejo esta constante que está multiplicando, va a pasar a dividir. Con esto yo sé que el estiramiento en AC va a ser igual a la fuerza AC sobre la constante del resorte de AC o la constante de elasticidad. Entonces, la fuerza AC tiene un valor de 15.8554 N. La constante de AC es de 20 N sobre metro. Divido, yo sé que nos va a dar 0.7928, N con N se eliminan, el metro va a pasar hacia arriba, es por eso que quedan metros. Entonces, ya tengo que el estiramiento que se produce en AC es de 0.7928 metros. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números sin incluir el cero, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el estiramiento en AC es igual a 0.793 metros. Simplemente nos falta en AD que es donde estaba el peso. La fuerza AD va a ser igual a la constante AD por el estiramiento AD. Despejo el estiramiento, sería fuerza en AD sobre la constante de elasticidad AD. La fuerza AD era el peso, que en este caso tenía un peso de 19.62 newtons. La constante AD es de, aquí me equivoqué, no es 20, aquí es 40. ¿Sí? Aquí es 40. Es de 40 newtons sobre metro. Bueno, entonces, resolviendo esta división, yo sé que el estiramiento en AD es de 0.49, 0.5 metros. Aquí solo me equivoqué, aquí es 40, pero la división sí está correcta. Entonces, 19.62 dividido para 40 nos da 0.4905 metros. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, debo escoger las tres cifras significativas, debo expresarlo, mejor dicho, con tres cifras significativas, es decir, sin incluir el cero, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto, yo sé que el estiramiento en AB es igual a 0.490 metros. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video. ¡Gracias!